Papa Jones Pensamos y vivimos fuera de la caja Porque aprendimos que todo lo bueno afuera pasa En los mejores momentos Papa Jones está presente Y es porque somos el mejor ingrediente A todos los días le sumamos alegría Porque todo es más rico cuando está en compañía Pensamos y vivimos Out of the box Papa Jones Pensamos y vivimos Out of the box Papa Jones ¡Gracias!